Primera vez en el barrio San Carlos por las 16, se realizó una decoración navideña por todas las calles. A continuación, Hugo Rojas, líder de este proyecto, nos explica cómo fue la metodología de trabajo. En este momento nos encontramos con el señor Hugo Rojas, quien es el organizador de todo el alumbrado del barrio San Carlos por las 16. Bienvenido a las cámaras de Aprecuci. Bueno, díganos qué lo motiva usted a colaborar con su comunidad para este alumbrado navideño. Buenas noches, un saludo muy cordial para toda la teleaudiencia de San Carlos y en general desde Zipaquirá. Bueno, siempre las ganas de que el barrio salga adelante, esto nace a través de que, pues hombre, yo soy paisa y siempre en mi tierra se hace el alumbrado en la cuadra. Entonces yo aquí también donde he vivido, he tratado de hacer el alumbrado para el barrio donde vivo. He vivido en dos barrios y en los dos barrios siempre he hecho el pesebre en la calle y gracias a Dios de que contamos con un apoyo muy importante como es el señor Pedraza, la familia Pedraza, San Carlos en general y en especial la 16, porque todo fue porque todos apoyaron esta idea. Bueno, ¿cómo fue la planeación para, por primera vez creo que se hace en San Carlos este alumbrado público, alumbrado navideño, perdón? Sí señor, bueno, la idea nació y entonces hablé con un amigo, un vecino y fuimos, cotizamos los arcos, los pusimos y ya los vecinos ya empezaron a que le pusiera a todos y entonces resulta que nos extendimos hasta la carrilera más o menos. Bueno, un gran trabajo de la comunidad y que el haber puesto unos arcos ya motivó a toda la gente para que se hiciera este alumbrado navideño. Bueno, en este momento estamos presenciando la misa, ¿celebrando qué? Estamos celebrando aquí en San Carlos la misa y la novena navideña, esto es a través de que, de tratar de unir más la comunidad, me parece muy importante porque es increíble decirlo que a veces tenemos vecinos que uno lleva 20 años y el otro 18 años viviendo y no sabe uno el nombre del otro, me parece increíble. Entonces yo pienso que de esta manera estamos tratando de que dejemos un poco la indiferencia, que pensemos que somos seres humanos y que somos sociables y que tenemos que unirnos más, estar más unidos a la comunidad para poder tener muchas cosas que el barrio puede necesitar, necesitamos la unión. Bueno, también se tuvo el apoyo de la comunidad para realizar el pesebre que vemos aquí atrás y también de qué materiales está hecho. El pesebre lo tenemos hecho de cartón y copor, tenemos el árbol navideño que sí es normal, todo es muy natural, tenemos el pesebre hecho ya con lo que te digo de cartón y copor, nada más, todo fue de trabajo así manualmente, gracias también a un vecino de nombre Lucho, excelente persona, bendiciones para él. Bueno, ya para terminar, quiero que le envíe un mensaje a todos los zipaquireños para que en este fin de esta Navidad y ya de este año se unan en familia y que la ayudan en paz y que para el otro año también que no sea solo San Carlos o los comuneros o San Rafael Quienalumbre, sino que todo Zipaquira esté iluminado y que la gente trabaje en equipo para lograr esto. Hombre, sí, hacerle una invitación a todo el pueblo zipaquireño a que sigamos trabajando y que trabajemos unidos para poder tener ventajas, para poder tener mejores alumbrados, acordémonos que tenemos que apoyar la paz y que esto sea un ejemplo muy grande para la juventud venidera. Muchas gracias. También estamos con una de las personas que colaboró, el señor Giovanni Peraza, bienvenido a las cámaras de Aprecucibeno, cuéntenos cuál fue su granito de arena para construir todo esto. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Giovanni Peraza, soy habitante del barrio San Carlos, más o menos de unos 20 años y pues la verdad no se ha visto el ambiente navideño, digámoslo así, tanto en esta avenida como en las principales del barrio San Carlos. Lo que nos metió fue con mi compañero y vecino Hugo Rojas, el año pasado surgió la iniciativa de hacer el pesebre y este año pues ya hicimos el pesebre, hicimos los arcos alumbrados hasta más o menos la calle 14, desde la 10. Bueno, ¿cuánto tiempo duraron planeando todo este trabajo? No, pues digamos fue, hicimos inicialmente, yo tengo un negocio aquí en Atlántico, hicimos el arco ahí y mi compañero Hugo aquí y la gente tomó la iniciativa y empezó a que también quieran unirse para el alumbrado navideño. Bueno, ¿qué expectativas se tienen para el otro año ya para no solo tener tal vez los arcos en la 16 sino en otros lugares y que sea mucho más llamativo? Pues ojalá fuera en todo el barrio San Carlos y así mismo no solo el barrio San Carlos sino otros barrios de Zipaquirá. La idea es un árbol navideño grande, pues lo teníamos planeado pero ya por cuestión de tiempo no lo realizamos. Bueno, y lo mismo que le pregunté a un Hugo o que le di un mensaje a todos los zipaquireños en estas épocas de fin de año ya y de la Navidad para que la gente se dé cuenta que si se puede trabajar en equipo y que todos los vecinos, con la unión de todos, se pueden lograr grandes cosas. Pues la idea es que todos los vecinos acá en Zipaquirá, pues nos unamos en estas fechas tan especiales, concientizar a los niños de vivir una Navidad en paz, aparte del licor y esas cuestiones, pues una Navidad tranquila y en paz para todos Zipaquirá. Gracias.